Retornamos y tenemos el agrado de presentar a nuestra última expositora, a Laura Alicia García Perales, representando a México. Ella nos trae el tema relación de fatiga y consumo de alcohol en conductores de carga pesada. Ella es profesora en la Facultad de Enfermería de Nuevo Laredo, Universidad Autónoma de Tamaulipas. En su currículum, ella es graduada de la Licenciatura y Maestría de Enfermería por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Cuenta con un doctorado en Ciencias de Enfermería por la Universidad Autónoma de Nuevo León, en México. Cuenta con un diplomado de certificación de hospitales por la Institución EP de México. Es profesora de tiempo completo en la Facultad de Enfermería de Nuevo Laredo, donde también es coordinadora del Grupo GRECA, Grupo de Estudiantes en Contra de las Adicciones. Forma parte de la Sociedad de Honor en Enfermería Sigma Theta Tau International, capítulo Tau Alpha. También Laura es miembro de la Asociación Internacional de Adaptación de Roy. Ha publicado en capítulos de libros y artículos científicos, en revistas indizadas, así como ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales. Actualmente forma parte del Cuerpo Académico en Consolidación Adicciones, donde su principal área de interés es el estudio de las adicciones a sustancias legales e ilegales en poblaciones vulnerables. Recibimos a la doctora García Perales. Muchísimas gracias. Bien, pues primeramente buenas tardes. Una gran disculpa por todo el retraso y los inconvenientes. Es para mí un gusto estar compartiendo hallazgos de una investigación en el cual es un poco diferente a los trabajos que nosotros realizamos. La disciplina en la que yo investigo, mi profesión es de enfermería. Sin embargo, creo que todos los resultados son de alguna manera muy buenos para poder compartir y hacerlos multidisciplinarios con la finalidad de que podamos llegar a la población y ofrecerles nuevas herramientas, así como nuevos hallazgos que permitan mejorar su salud. En esta ocasión quiero compartirles una investigación en la cual está titulada como Fatiga y Consumo de Alcohol en Conductores de Carga Pesada. Bien, pues los objetivos de esta presentación es abordar acerca de un poco lo que conlleva los conductores de carga en la frontera de México, así como también sobre la fatiga en estos conductores, la problemática del consumo de alcohol y así como los resultados de la investigación. Bien, primeramente para entender un poquito el contexto que se vive aquí en México, Nuevo Laredo, que es la ciudad donde yo radico, está ubicada al norte de México. Es una ciudad en la cual hace frontera con el estado de Texas, de tal manera que Nuevo Laredo es uno de los principales puertos del comercio en Latinoamérica. Actualmente ya está por terminar la nueva construcción de la nueva aduana fronteriza, de tal manera que vamos a tener un gran volumen tanto de conductores así como también del tránsito de la mercancía que va a llegar tanto a Latinoamérica como a otras partes del mundo. Tal es así que un 60-70% de la población que está aquí en Nuevo Laredo ejercen este oficio de ser conductores de carga. Debido a ello, pues sabemos que estos conductores tienen un estilo de vida algo característico, de tal manera que fue de interés el abordar a esta población, que aquí en la localidad es un tanto, está un poco dejada ahora sí o no ha tenido el suficiente estudio. Bien, pues los conductores aquí en la localidad tienen un estilo de vida muy característico. De acuerdo a estudios por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, se dice que en un 80% de los conductores dieron positivo a las pruebas de detección de drogas. Es muy común encontrar en este tipo de población que utilicen cierto tipo de sustancias con la finalidad de mantenerse despiertos, puesto que la carga de trabajo los conlleva a utilizar ciertas formas para poder contrarrestar las exigencias que les demanda su trabajo. Pero además de ello, tienen estas personas malos hábitos de alimentación debido a que no tienen un lugar sano. Aprovechan, por ejemplo, aquí los conductores de México aprovechan a hacer ciertas paradas en lugares en donde tal vez la alimentación no es la más adecuada posible. Tienen horarios irregulares. Es un poco diferente el manejo en cuanto a la programación que les hacen en sus viajes. Tengo el conocimiento de cómo tal vez puedan operar conductores de Estados Unidos y sé que en ellos tienen muy bien regulados los horarios, que inclusive el camión también está programado para recorrer ciertas distancias o manejar cierto tiempo. Difícilmente en México contamos con ese mismo manejo, lo cual hace que el operador o el conductor pues pueda manejar de alguna manera ciertas distancias sin tener como que esa restricción. Es por eso que esas horas irregulares pues no le permiten al conductor tener una hora de sueño o una hora de comida establecida. Por ello, pues se les encuentra una falta de la actividad física debido a que los horarios irregulares pues no les llegan a compatar con otras actividades. El recorrido de las largas distancias, pero sobre todo lo que nos llamó la atención es esta alta prevalencia de consumo de tabaco, alcohol y otras drogas. Una de las cosas por las cuales los conductores pueden presentar fatiga pues es todas estas condiciones que mencioné anteriormente. Debido a que tienen una carga de trabajo de alguna forma muy activa, pues en ellos se presenta tanto la fatiga física como la fatiga emocional. La fatiga física es una sensación integrada por síntomas tanto físicos, mentales y neurosensoriales de agotamiento, cansancio, el cual hace que disminuyan los niveles de alerta. Tal es así que los operadores optan por buscar ciertas alternativas o ciertos métodos para poder incrementar su productividad, pero sin saber todas las repercusiones que le ocasiona el consumo de alguna sustancia. En la problemática del consumo de alcohol, bueno, pues sabemos que el consumo de alcohol se da en todas partes. Este consumo puede deberse debido a que de alguna manera el alcohol está regulado, es decir, que se puede vender de libre venta siempre y cuando uno sea mayor de 18 años. Eso facilita el acceso tanto a los conductores como a otras personas pues para crear ese consumo. Este consumo de alcohol pues sigue siendo un reto muy importante para la salud pública a nivel mundial debido a que genera múltiples consecuencias, no solamente destacando problemas de salud como el generar ciertas enfermedades, diversos tipos de cáncer, problemas cardiovasculares, problemas también sociales en los cuales la persona puede tener ciertos riesgos, pero sobre todo repercute mucho en la actividad laboral de toda la población. Sin embargo, los trabajadores y específicamente hablando de los conductores, es una de las poblaciones vulnerables debido a que optan por utilizar esta droga legal de alguna forma regulada para poder contrarrestar todas las actividades, el estrés y todo lo que les demanda durante el día, debido a que de tal manera que podemos decir que este consumo se propicia o se inicia debido o como una forma de afrontamiento para las actividades que realiza. El consumo de alcohol, bueno, aquí en México, para decir que ya sobrepasa ese límite, es de 0.8 gramos de alcohol. Se dice que en la persona está, para que una persona pueda actuar de forma, vaya, de una forma normal o de una forma correcta. En las mujeres es permitido hasta tres bebidas y en los hombres hasta cinco bebidas. Pero notamos que en la población, tanto en México, pues una persona no se detiene con cinco bebidas, con cinco tragos estándares. Quiere decir que aquella persona que sobrepasa cinco cervezas de lata, ya estamos hablando de un consumo que puede ser riesgoso hasta llegar a un consumo perjudicial. Entonces, ¿cómo actúa el alcohol en nuestro organismo? El alcohol genera esos efectos a corto y a largo plazo. En corto plazo tenemos que uno de los efectos que realiza es la relajación, es decir, la relajación del organismo, puesto que el alcohol se dice que es una droga que deprime el sistema nervioso, por lo tanto, la persona se siente más relajado, se siente más tranquilo y que de alguna manera eso genera que persista el consumo. También, dentro de los efectos a corto plazo, existe la euforia, la labilidad emocional, una mala coordinación, somnoliencia y así como la lentitud para reaccionar, aspectos que pueden entrar o que tienen mucho efecto en el conductor. Y a largo plazo, pues se pueden encontrar ciertos daños como una cirrosis hepática, un daño renal, disfunción sexual, diversos tipos de cáncer, cáncer de estómago, cáncer de hígado, y así como también lagunas mentales. No toda la población conoce los efectos, tanto a corto y a largo plazo, de lo que genera el consumo de alcohol. De tal manera que en los conductores es muy importante el tener esa información asertiva para que ellos tomen conciencia de lo que conlleva el consumo de esta sustancia. Como primer efecto que puse ahí, relajación, pues sí, al inicio la persona se puede sentir tranquila, se puede sentir relajada, pero al aumentar ese consumo ya es perjudicial, de manera que pueda provocar cierto tipo de lesiones. En los conductores de carga, una de las principales causas de defunciones, pues es esta parte de los accidentes viales, no solamente que comprometen la salud y la vida de ellos mismos, sino también de los que transitan por la carretera. De tal manera que viendo este panorama y esta problemática que se tiene en los conductores, con respecto a este estilo de vida que ellos llevan, esa alta frecuencia de fatiga, así como también otros factores que puedan intervenir en que disminuya su rendimiento, pues también fue importante abordar cómo es que ellos pueden utilizar de alguna manera o recurrir a ciertas drogas o sustancias para poder contrarrestar todas esas demandas. De tal manera que decidimos realizar una investigación para conocer cuál es el efecto, de qué manera se relaciona este nivel de fatiga con el consumo de alcohol. Se realizó una investigación, la cual actualmente está publicada en una revista indizada a Scopus, es la revista Sanos, en la cual nos damos a investigar, pues a analizar primeramente esa conducta de fatiga y esa conducta del consumo de alcohol que tienen los operadores. En esta investigación tuvieron a bien participar dos empresas transportistas de aquí de la localidad de Nuevo Laredo, en el cual obtuvimos una muestra final de 224 participantes. Estos 224 participantes estaban íntegros en las oficinas, debido a que tienen esos horarios irregulares y tienen muy poco tiempo para disponer de lo suyo, pues se implementó el abordarlos ahí dentro de esa misma empresa. En ellos se les aplicó una cédula de datos sociodemográficos, en los cuales se recabaron datos generales, así como también datos del consumo, la prueba de síntomas subjetivos de fatiga, en el cual nos arrojó tanto el nivel de fatiga, así como también síntomas específicos que presenta el conductor. Y para determinar el consumo de alcohol se utilizó la prueba de desórdenes por consumo de alcohol, AUDIT, por sus siglas en inglés. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvimos a través de esta investigación? Pues bueno, la edad de los operadores oscila en promedio entre los 41 años. Estos datos coinciden con la literatura revisada y también con datos comparados con poblaciones de Brasil, de Chile, de Argentina. En su mayoría se encontraban casados, que de hecho comenta la literatura que uno de los factores protectores es el que tengan pareja, puesto que piensan en ese lazo familiar para poder realizar bien su trabajo. Contaban con una escolaridad media superior, es decir, nivel de secundaria. Mayormente estos conductores se dedicaban a la carretera nacional. Aquí en la localidad los conductores realizan tres tipos de actividades. Tienen diferentes licencias o diferentes actividades a bien realizar. Tenemos unos operadores que les llaman transfer, que son aquellos que solamente cruzan a la frontera, un puente que les demanda tal vez una o dos horas en cruzar. Aquellos operadores que realizan viajes en el extranjero, es decir, dentro de Estados Unidos, o bien operadores que realizan trayectos o envían mercancías solamente en México. El 77% de esta población mencionaban que solamente viajaban dentro de México. Que preferían laborar en un turno nocturno, tal vez eso conlleva a que los pacientes, perdón, las personas pudieran reflejar un poquito más de fatiga. Y ellos mencionaron que conducen en promedio hasta 16 horas por viaje. De acuerdo a los resultados en cuanto al nivel de fatiga, se encontró que el 87% de los conductores se encontraban en fatiga baja. Y en un 10% con fatiga moderada. De acuerdo al consumo de alcohol, la mayor prevalencia fue alguna vez en la vida. Se dice que, de acuerdo a unos resultados que puedan sumar a estos, que la edad en la que empezaron el inicio del consumo fue a los 15 años. Sin embargo, es muy importante destacar que en los últimos siete días se encontró un porcentaje del 26%. Es decir, que actualmente o en los días en que el operador suele realizar sus actividades de manejo, está presente el consumo de alcohol. De acuerdo a esa relación, con esta prueba de correlación, se determinó que existen relaciones estadísticamente significativas, tanto en el instrumento completo del nivel de fatiga que tienen con el consumo de alcohol, así como también con cada una de estas subescalas que maneja el instrumento. Esto nos da como resultado a decir que entre mayor fatiga pueda sentir la persona, mayor es el consumo de alcohol que puedan crear para poder satisfacer esas necesidades o disminuir de alguna manera sus niveles de fatiga. Con ello, pues damos por conclusión que es importante seguir trabajando con intervenciones que puedan disminuir estas conductas de riesgo. A pesar de que en estos resultados se demostró que los conductores tenían una fatiga baja, fue importante resaltar que a pesar de que tuvieron ese nivel de fatiga muy bajo, pues tuvieron a bien relacionarse con el consumo de alcohol. Sería bueno poder compartir estos resultados con demás poblaciones para poder hacer un estudio en conjunto, que puedan estar un poquito más dentro de estos niveles de fatiga, entender esta fatiga en un mayor nivel para saber cómo poder orientar a nuestros conductores, el darles esa información certera de todo lo que involucra el consumo de alcohol, que de inicio podemos sentirnos bien en cuanto a su uso, pero ya un consumo mayor puede conllevar a este consumo de riesgo y perjudicial. Por mi parte, eso sería todo. Les agradezco mucho el espacio para presentarles esta información muy valiosa. Estoy atenta a los comentarios. Muchísimas gracias a la doctora Laura García Perales. Realmente para nosotros continúa siendo un reto el hallazgo, el descubrimiento de los estilos de vida y su influencia en la temática que hemos tratado en estos dos días. Muchísimas gracias, doctora Laura.